Hola a todos, soy Annabella Águila y vamos a hacer un repaso de las mejores puntuaciones del 19.2, este repeat que ya tuvimos hace 3 años en el 2016. Muchas personas han podido ver cómo mejoraban sus marcas, otros parece que ya lo dieron todo y no han conseguido ser aún más fit en el 2016. En cualquier caso, vamos a ver en el panorama actual cómo están los resultados y qué nombres están en las primeras posiciones. Si vais al leaderboard y traes para ver quiénes son los mejores resultados del 19.2 en todo el mundo, veréis que primero os aparecen como una serie de nombres que en realidad tienen un ranking muy bajo en los Open. Eso es porque al introducir los scores del 19.2 seguramente se han ido. O sea, que cuando sus jueces empiecen a validar el resultado y a lo mejor vean que es escalado o que simplemente se han equivocado al ponerlo, igual a alguno es que le gusta hacer la gracia y verse ahí, no sé, ni que sea por error, por un rato ahí en el número uno de los Open, sea por lo que sea, se puede identificar fácilmente que no son resultados reales porque, como os digo, no tienen marcas que despunten en el punto uno y por lo tanto están muy abajo. Cuando veamos ya que este ranking mejora mucho, entonces ya nos podemos empezar a tomar en serio las puntuaciones del 19.2 y tenemos al número uno a Richard Froning, ¿vale? ¿Qué os puedo decir? Que él había colgado ya su resultado en su Instagram y que la mayoría alucinábamos, no solo con que lo hubiese acabado, que ya es bastante difícil, sino con que hubiera conseguido este pedazo de... Lo bueno es que lo ha grabado, todos los atletas que van en serio lo tienen que grabar para mostrarlo como prueba en cualquier caso, pero además lo va a subir a su canal de YouTube, o sea que quien tenga curiosidad puede ir a verlo. A mí me da mucha curiosidad ver cómo se consigue ese tiempazo. Detrás de él tenemos a Patrick Werner, a diferencia del punto uno, aquí ya hay nombres que estamos más acostumbrados a ver en esta parte del leaderboard. Detrás de él a Matthew Fraser, con tan solo 17 segundos más lentos que el canadiense. Y tenemos aquí a un hombre que quizás hasta ahora no estábamos familiarizados con él, Zachary Pantin. Hemos mirado su perfil y hemos visto que hasta el momento pues no ha llegado a un nivel de games, o sea que quizás este año por primera vez lo podamos ver en los games, y sigue así porque sus puntuaciones del punto uno y del punto dos han sido tan buenas como ahora para ponerle en el número uno del leaderboard mundo. Vamos a hacer un repaso a las chicas. 19.2. Vale, hay alguien más aquí también de chicas que se ha colado con la puntuación. Llegamos aquí a la primera puntuación creíble que es Brooke Haas. Lo ha hecho en 14.01. Detrás de ella otro Brooke, Brooke Wells, que la conocemos mucho más todos. Candy Riffle, una canadiense, Yatchia, eso que veis ahí. Y después de ella, Sarah Simusdotir. Y detrás de ella también nombres más populares, Jamie Greene, Laura Horvath, Dani Spiegel. Todas estas chicas han estado ahora compitiendo en los últimos Sanctional Events. Tenemos clasificada a Sarah Simusdotir. A Jamie la tenemos en varios segundos puestos, o sea que seguramente consiga su pase en cualquiera de las competiciones en las que ha participado, o quedando en los últimos 20, o quedando la mejor de su país. Pero de momento no tiene pase asegurado como sí que lo tiene Sarah. Laura la vimos participar también en Dubai. Dani Spiegel, hasta también en los últimos Sanction Events, haciendo podium. O sea que, bueno, está por aquí lo mejorcito del CrossFit. Si nos fijamos ahora en nuestro país, vamos a ver qué tenemos en España. Comenzando por las chicas, en el primer puesto tenemos a Elia Navarro. Lo ha completado en 18.53. Creo que hace falta señalar esto porque muy pocas chicas lo han conseguido. Solo ella y Rita García. Ahora mismo van en posición 4 y posición 10, considerando los dos spots que ya están hechos. Evidentemente estas situaciones están bajo revisión, pero no creo que cambie mucho la tabla. Detrás de ellas dos tenemos a Sara Alicia, que es la número uno ahora mismo. A Elena Carratalá, que la vimos competir en Londres. A Susana López, que ya la conocemos también, que ha participado en los regionales, tanto por individual como por equipo. Detrás de ella a Vera. A Judith Torradella, que la semana pasada la estuvimos entrevistando porque fue la mejor en el 19.1. Y podemos seguir analizando más chicas por aquí. Y en el lado de los chicos tenemos a Fabián Benedito. Nosotros lo conocimos hace muy poquito en Londres, pero tuvimos la suerte de compartir mucho rato con él la experiencia de la competición, de conocerlo en primera persona y de saber que es un chico súper majo, muy humilde y nos hace mucha ilusión ver que su trabajo y su esfuerzo le llevan a esta posición. Justo detrás de él hay una marca de esas que yo creo que es un error, porque es difícil quedar el 1.266 de la tabla en un bot y luego el segundo en el siguiente bot. O sea, que justamente esta marca cuando la revisen la eliminarán, porque detrás de él la siguiente marca que es realista es Javier González, lo conocemos también por ser atleta de regionales. Dami Martínez, compañero de Fabián en la competición de Londres. De nuevo otro Javier González. Habrá que ir poniendo los segundos apellidos porque Javier González, dos en la tabla. Asier Sánchez, Aarón García, Pepe Navarro. Pepe también es compañero, coincidimos con él en los games del año pasado. Fueron por equipo y qué ilusión ver que sigue aquí tan en forma. Rubén Insúa, atleta de regionales. Alexander, Ana Sagasti, nos habéis visto un montón de veces hablando con él por Skype. Y bueno, podéis seguir haciendo un repaso a la lista para ver cuáles son las mejores puntuaciones de 19.2. Nosotros vamos a aprovechar que tenemos a Fabián aquí conectado al Skype para poder preguntarle cómo se encuentra. Seguro que contentísimo. Y que nos cuente sobre todo él en primera persona cómo le ha ido el Watt y cómo va a encarar el resto del Open. ¿Sí está bien esto? Buenas. Hola. ¿Me escuchas? Sí, pero no te veo. Es que me pone como audio. Me pone audio. ¿Y en algún sitio te aparece una cámara? Sí, espera. ¿Ahora? A ver. ¡Ey! ¿Me ves ahora? Yo sí te veo. Tú a mí no me vas a ver, ya lo sabes, ¿no? Que la cámara está ocupada con otro programa. Sí, sí. Vale, luego saldré. No te quedarás solo, tranqui. Vale. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Mira, me pillas entrenando. O sea, he terminado ahora. ¿Y de hoy cuando te has levantado y has visto en el leaderboard que eras el mejor del 19.2 en España? He flipado, he flipado un poco. Has alucinado. Sí, sí. La verdad que sí. ¿Tú recuerdas en el 2016 hacías CrossFit? Sí, empecé, empecé el 2016. ¿Y llegaste a hacer los Open? Sí, ese lo hice. ¿Y qué? El 16.1 no, pero el 16.2 sí que lo hice. ¿Y qué recuerdo tienes? Pues hice siete squat cleans con 83. Vaya, o sea, que ha cambiado un poquito la cosa, ¿no? Un poquito, un poquito bastante, un poquito, sí, sí. Madre mía, y bueno, yo ya porque ya estoy al día, ¿no? Pero cuéntanos, uy. Sí, ahora. Cuéntanos qué te pasó, que con la emoción tu juez se dejó de contar alguna repe y te ha tocado hacer el 19.2 dos veces. Eso lo pasé muy mal, ¿eh? La verdad que lo pasé, por la noche lo pasé muy mal. Simplemente estábamos en el box y yo creo que fue eso, un momento de emoción, un momento de subidón todos y éramos como 15, 20 personas aquí animándome porque todos me querían ver levantar esa barra. Y nada, en la serie de nueve squat cleans hice siete, hice ocho y me dijeron, ya está. O sea, yo no estaba ni contando, ¿sabes? Y que va a pasear los testuars y nada. Luego en casa estábamos cenando, estaba con mi novia Sara y simplemente le dije, creo que en una serie has contado una de más o algo así, pero yo la he hecho. Dice, sí, yo sí, sí, la he hecho, pero qué va, qué va, luego vimos el vídeo e hice siete y cuando hice la ocho pensé, no te vayas, no te vayas a la barra, no te vayas, pero sí, me fui. Y eran ocho y dije, no puede ser. Hablé con Javi, el entrenador, y me dijo, nada, hay que repetirlo. Y yo, pues nada, veremos cuando lo repito. Claro, porque a ver, que os pasase eso es lo más normal del mundo, porque también comenté así rápidamente que el bot de los muscle apps, mi coach estaba tan contento de ver que ya me subía en la barra y que me salían los muscle apps, que también de, yo qué sé, de un RP7 pasó a la 9, ¿sabes? Pero nadie... Sí, es que es muy común, es muy común. En ese momento con la emoción nadie se da cuenta y fue que, claro, como yo subo el vídeo, alguien me dijo, oye, os habéis descontado. Pero claro, lo mío no tenía más importancia. Pensé, bueno, pues así se queda. He hecho un RP menos, me lo perdonáis y ya está. Pero claro, lo tuyo es diferente cuando tienes pretensiones serias y necesitas el vídeo que corrobore tus repeticiones y todo eso. Entonces, a ver, tú lo haces un viernes, que es cuando os descontáis de la ilusión. Sí, lo hicimos el viernes. El viernes por la noche a las 7 lo hicimos. Te dejan las piernas allí. Sí, sí. La verdad que me pesó la barra, me pesó la verdad, pero las pude hacer bien. Yo veía el tiempo, iba controlando y sabía que lo podía terminar cuando pasara de 124. Pero cuando llegué a casa y vi el vídeo, era como, joder, no lo he acabado, ¿sabes? Es como, me falta algo. Ya, esa espinita. Mi cabeza, mi cabeza no estaba terminado ese uod. Ya. Y decidí, yo me levanté, no habían pasado ni 20 horas y lo quería repetir. Y Jaime dijo, aguanta, aguanta que el cuerpo es traicionero. Y me dijo, si el domingo te encuentras bien, aquí lo hacemos juntos y tal y tal. Y me fui a su casa, dormí en casa de mi chica en Villarreal. Y cuando me levanté, me levanté con ganas y le dije, bueno, hoy es el día. Que los domingos siempre son buenos. Siempre nos he hecho clasificatorios domingos. Y dije, o sea, por él. Me sentí súper bien calentando, la verdad. Sí. Y dije, pues nada. Y cuando ves el tiempo, dices, hostia, no lo he mejorado. Se ha mejorado un segundo, pero... Y una rep. Todos sabemos que, claro, una rep en ese peso son como, yo creo que son 25 o 30 segundos mínimo. Hombre. 25 o 30 segundos. Y fue como, joder, ahora sí está acabado. Hombre, es que lo acabaste de verdad y además bajaste un segundo. Eso yo creo que es una mejora súper importante. Por eso te estoy llamando, porque estás ahí el primero. ¿Sabes que solo lo has acabado tú? Sí, lo he visto, lo he visto. Qué fuerte, ¿no? Cuando ves eso, no te da... Supongo que satisfacción, ¿no? La verdad que sí. La verdad que mucha, mucha, mucha. Aún así, yo creo que mucha gente te tenía en mente como que este juego se te daría bien, ¿no? Porque vi que compartías los mensajes de ánimo que te daban. Y era más o menos que con el perfil que tenemos de deportista, pues pensábamos, barra pesada, esto se le da bien a Fabi. Tengo que trasladarte el comentario que me ha hecho tu coach de, pues dile a Fabián que yo estoy esperando que salga un bot que realmente demuestre como ser como atleta, que no es simplemente tocando mucho peso en la barra. ¿Qué hay que contestarle a tu coach? Claro, no, no. Es que tiene toda la razón. O sea, todos sabíamos que todos decían, hostia, este juego es para Fabián. O sea, tiene una barra con un peso muy alto, en clean, que me gusta mucho. Pero creo que todo el recorrido hasta llegar a esa barra es principal. Tienes que llegar fuerte a esa barra y con tiempo. Porque hacer dos repeticiones a terminarlo, hay cinco repeticiones que creo que es bastante tiempo, porque a ese nivel o a ese peso cuesta muchísimo. Yo creo que a mí no me asustaba, cuando vi el Watt, no me asustaba ese 142 kilos, la verdad, porque quien tiene, tengo un poco más de RM y lo sé mover. A mí me preocupaba más todo el recorrido. Hasta llegar ahí. Claro, mucha gente pensaba, porque estuve hablando ayer con Ana Sagasti, ayer por la noche, y me dijo que sinceramente pensaba que el Watt se me iba a ir en los Toast to Bar. Claro, es que... Sí, sí, me dijo que pensaba que serías un paquete en los Toast to Bar, que ahora supongo que me verá, supongo que me verá, y que sepa que lo he entrenado bastante con mi entrenador. Y dice, no, no, pensaba que se te iba a ir con los Toast to Bar porque pensaba que serías más paquete, pero he visto que no. Qué bien, oye. La verdad que sí. La verdad es que este Watt se ve lo más impresionante que es el peso y que a la gente le corta, le delimita cuando va a coger una barra y simplemente no puede levantar ese peso. Pero ojo, es que hay que hacer 25 Toast to Bar antes colgado ahí. Hay un montón, hay un montón, sí, sí. Y los davantes, o sea que era un Watt, por lo menos no se puede decir que no era completo y que no testeaba diferentes habilidades. Claro, no te tenías que dormir en ningún sitio, en ningún sitio, para poder llegar. Qué bien, enhorabuena, estoy emocionada. Gracias, yo más, eh, yo más. Me lo creo. Y ahora, venga, va por hacer alguna quiniela, por hacer algo así divertido. ¿Qué quieres que salga en los próximos Open para que te salga tan bien como este? Pues ayer lo comenté y a lo mejor un complex de clean, no, que va. Yo creo que va, se ha terminado el tema de fuerza y van a venir los Watt de peso medio. Pero bueno, no hay nada que no esté entrenado, estoy motivado, la verdad que esto es un subidón. Pero creo que va a venir, no sé si va a venir la Dumble este año, creo que sí, pero no lo sé. Pero tocan trasters, burpees, seguros, seguro, yo creo. Y aparte, se nos echa tiempo encima, si no han salido ya, es que tienen que salir. Claro, y creo que van a tocar algo más corto, porque llevamos dos Watt muy largos, de 15 minutos, y si terminas, 20, entonces. Creo que va a ser algo más explosivo. Ay, qué bien. Bueno, lo veremos. Oye, Fabi. Fabi, nos hace mucha ilusión que hayas ganado este Watt, es por méritos propios, desde luego, pero como tuvimos la oportunidad de conocerte y de intimar más contigo, y nos caiste tan bien, pues nos hace mucha ilusión verte aquí, esto no se puede evitar. Y que te deseamos todo lo mejor para los próximos. Vale. Que te vayan tan bien como este, no te puedo decir mejor, pero tan bien como este. Estaría muy bien, estaría muy bien. Pues alas, seguir ahí fuerte, ahora mismo estás en el top 3, ¿puede ser? Sí, voy tercero, voy tercero. Bien, no es una mala posición, ¿eh? Nunca me lo esperaba, ¿eh? Nunca me lo esperaba. Muy bien, pues a seguir así de bien. Muchas gracias, la verdad, y gracias por la entrevista, ¿eh? No, hombre, para nada, nosotros un placer. Y a tope, a seguir así. Un besito muy grande. Chao. Adiós, Fabi. Chao. Bueno, chicos, espero que os estén gustando este tipo de vídeos haciendo un repaso a la actualidad más ardiente del CrossFit, para así estar al día de lo que está pasando. En cualquier caso, me dejáis vuestros comentarios. Es muy importante que le deis a like al vídeo para que nos ayudes con el trabajo que estamos haciendo, que podamos seguir haciéndolo. Y nos vemos haciendo mi 19.3, si todo va bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.